Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Álvaro Dávila, el presidente de Cruz Azul, donde habla de planes puntuales de renovación de algunos futbolistas. También le preguntamos si hay una oferta por Luis Romo para el fútbol europeo. ¿Cuál sería la postura del equipo campeón del fútbol mexicano? Álvaro Dávila, con nosotros en Fútbol Picante. ¿Cuál es el plan del equipo? ¿Renovar a la mayor parte de los futbolistas? Definitivamente sí, eso es algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo. La idea es que se quede en toda la plantilla completa. Hay un trabajo que está en proceso con tres, cuatro jugadores. Hay buena disposición de parte de ellos para quedarse. Entonces yo espero que... Habíamos hecho como un impas para en estas semanas de Liguilla no tocar ese tema y que no estuvieran distraídos. Pero yo creo que se retoman las pláticas a partir de mañana y esperamos en una semana, dos, tener confirmado el plantel. José de Jesús Corona, por ejemplo, se hablaba de que vivía sus últimos momentos en Cruz Azul, de que Chivas lo pretendía. ¿Van ustedes a tratar de retener al capitán? Por supuesto, yo creo que Chuy es un símbolo del equipo. Fue de los que nos quedamos en paz, en el impache ese. Pero sí, yo creo que Chuy es alguien fundamental. Tenemos que ver la manera de equilibrar todo el equipo también para que el Santi Jurado tenga oportunidad y empezarle a dar también un crecimiento a Santiago. Los otros jugadores que están, Álvaro, que quedaron en el tema de pendientes en cuanto a la renovación, además de Chuy Corona, ¿quiénes serían? Básicamente es Orbelín, Pineda, que bueno, le quedan seis meses de contrato, pero estamos buscando su extensión para que tenga opciones si es que llega algo que es donde a él le interesa, si no es Cruz Azul, a él le interesaría a Europa y le daríamos todas las facilidades. El otro sería Pablo Aguilar, que bueno, después de este torneo y con esa categoría y esa solvencia que ha demostrado, parece que quiere seguir con nosotros. Entonces, ese es otro punto a resolver. Después vendrían otros, como Luis Romo, pero al Luis todavía le queda año y medio de contrato, pero bueno, vamos a ir trabajando poco a poco con ellos. El Shaggy, que también terminó su contrato, pero ese chico muy comprometido, muy identificado con la prisión y con nosotros. Así es que espero no tener problemas en que se pueda extender su contrato. Correcto. El tema de Luis Romo, por ejemplo, que tuvo un torneo extraordinario. Si llega alguna oferta de Europa y al jugador le interesa, ¿Cruz Azul lo va a apoyar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Todo lo que sea en el crecimiento de un jugador para que tenga mejores opciones, pero de veras en un fútbol competitivo y mundial lo vamos a apoyar completamente. Y Álvaro, ¿refuerzos? Porque finalmente dicen que un equipo campeón, de todas maneras hay que reforzarlo. ¿Habrá recursos para buscar jugadores que puedan todavía reforzar más este plantel? Yo espero que sí. No entramos ahorita todavía, estamos preparando presupuestos. Necesitamos terminar este proceso para ver cómo había quedado todo. Y bueno, yo creo que lo que tendríamos que empezar a hacer es una planeación de jugadores que puedan desarrollarse dentro del club, quizá tomarlos un poco en el proceso de crecimiento para que terminen de madurar aquí con nosotros. Para mí esa sería la expectativa y yo creo que la de Juan Reynoso también. Bueno, ahí está Álvaro Dávila, el presidente del conjunto de Cruz Azul. Habla entonces de una renovación. Había rumores de que Corona sería pretendido por, incluso por las chivas rayadas del Guadalajara. Tiene 40 años de edad, pero se va a quedar en Cruz Azul. Quieren renovarlo. Además es el capitán, un símbolo viviente del equipo. Y Pablo Aguilar también, veterano paraguayo, defensa central. Realmente tuvo, después de las lesiones, una temporada extraordinaria. Extraordinaria, mostró mucho liderazgo en el campo de juego. También quieren que se quede. El tema de Orbelín Pineda, el tema también de Shaggy Martínez, un jugador que como cambio le funcionó bastante bien a Reynoso. Se ganó adeptos ante la tribuna, también se queda. En fin, creo que José Ramón Cruz Azul lo que quiere es asegurar. ¿Sabe que tiene un gran plantel y lo que quiere es asegurarlo para que le siga dando satisfacciones en el campo de juego? Por supuesto, yo creo que lo que tienen que hacer y lo que tiene que hacer Álvaro Dávila es trabajar muy fuerte para aquellos que están por terminar su contrato o están a seis meses o quisieran ampliarlo. Estar con ellos, organizar muy bien el trabajo presupuestal de estos jugadores y no perder la línea ofensiva donde está Jonathan Rodríguez, donde está el otro chico, el hijo del Chaco Jiménez, Santi Jiménez, que juega muy bien. Santiago Jiménez, sí. En fin, Brian Arangulo, todos los jugadores. Paul Fernández, que tuvo una temporada maravillosa. Son jugadores que deben quedarse en Cruz Azul y seguir siendo parte fundamental del tronco armónico que utilizó Juan Reynoso. Ya él decidirá si Alvarado, Orbelín, que van a renovar, por supuesto, o que están renovados algunos de ellos, se quedan. Me gusta mucho que se quede Corona, que cierre su temporada, su vida futbolística en la Cruz Azul. Se le debe todo mucho a Corona como portero. Es un gran portero con la mala suerte de que tuvo en su camino a Talavera y a Ochoa, sobre todo Ochoa, que le cerró las puertas de los mundiales. Pero Corona podría haber estado en un mundial sin ningún problema. Es un portero de alto nivel, de alta calidad, y me parece de gran personalidad, gran capitán del equipo de Cruz Azul. A los 40 años de edad le llegó el título. Ojalá Cruz Azul renueve a todo el plantel. Correcto. Ya está listo Roberto Bersunco. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, David. Muy buenas noches a todos. Bueno, Hugo, tú has sido de los pocos entrenadores que ha logrado un bicampeonato en el fútbol mexicano. El primero en lograrlo. Después vino Matosas con aquel equipo del León, si no me equivoco. Pero, ¿qué tan difícil es lograr un bicampeonato, Hugo? Tal y lo que ha mostrado el Cruz Azul, no solamente en esta temporada, David, sino en la anterior, porque iba en primer lugar y luego ya se suspendió, pero era el claro favorito para salir campeón, porque se mantuvo en primera posición todo el tiempo. Y como estaba jugando, pues estaba perfilando para ello. Así que ahora que consiguieron ese logro, después de 23 años, pues está bien que estén buscando el mantener a la mayoría de los jugadores. Y bueno, escuchando lo que estaban ahí mencionando, David, lo de Luis Romo, me parece interesante que le den facilidades en el caso de que venga algún equipo europeo para que se lo pueda llevar. ¿Lo ves en Europa, Hugo? Sí, me gustaría. ¿Sí lo ves en Europa? No nada más a él, David. Me encantaría que todos los jugadores mexicanos que tienen una edad y que tienen calidad y talento, que tengan la mínima oportunidad de irse a Europa, me encantaría. Porque mientras más jugadores mexicanos tengamos en Europa, es una vitrina maravillosa. Obviamente, dependiendo del equipo, dependiendo el grado de importancia que tenga. Si son equipos grandes, pues mejor todavía. Pero sí, es conveniente que se le den facilidades. Y Luis Romo apunta como para que pueda ser pretendido por algún equipo europeo y que le den esas facilidades. Ojalá que así se dé. Y nada, me da gusto que estén ahí ya haciendo planificaciones y dándole el crédito y mérito a Jaime Ordeales por ese trabajo de la estructura deportiva que ha hecho desde que está en Cruz Azul. Y luego, pues indudablemente, la calidad y el talento de los jugadores ha hecho que Cruz Azul consiga por fin lo que tanto deseaban, que era un título. Y por supuesto, ganar el bicampeonato sería algo que no todos tienen la oportunidad de conseguirlo. Tuvimos la oportunidad de ser los primeros. Ahí con Pumas, que ganamos ese primer bicampeonato. Y luego Matosas con el León, con un equipo que también jugaba muy bien al fútbol. Lo consiguió. Y no hay que descartar que Juan Reynoso está haciendo una labor muy buena, sacándole mucho provecho a los jugadores de calidad y talento que tienen Cruz Azul. Y no hay que descartar esa posibilidad que pueden conseguir el bicampeonato. Y si lo consiguen, obviamente el mérito será mayor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, Roberto, no es fácil, y lo sabe Cruz Azul, no es fácil ser campeón en el fútbol mexicano. Ser bicampeón es realmente complejo. Parece fácil, David. Y a mí me gusta. Parece fácil, de acuerdo, Hugo, pero no es fácil. Pero a mí me gusta, Roberto, no sé qué opinas tú. A mí me gusta esa paridad, ese equilibrio que de pronto, porque Cruz Azul va a partir como favorito el próximo torneo, ahora en el verano, en julio, va a partir como favorito. Pero va a tener oposición muy cercana, seguramente. Claro, está el equilibrio de fuerzas, bienvenido en el fútbol mexicano. No hay tanta distancia entre los más fuertes y los más débiles como en otras ligas. Pero está también la liguilla, la fase final, que eso hace que todavía las cosas queden para cualquiera. Tú puedes tener un buen torneo y en la liguilla un mal partido, un mal medio tiempo, como le pasó a Cruz Azul, que estuvo cerca de quedar fuera. Primero con Toluca y después, sobre todo, con el Santos Laguna. Entonces, en una liguilla pasa cualquier cosa. Si Reynoso trabajó muy bien, además de lo estrictamente futbolístico, en lo mental, en lo anímico, con un equipo que arrastraba ese trauma, esa obsesión, ahora tiene que realizar otro tipo de trabajo, pero en ese mismo renglón. Convencer a los futbolistas de que pueden repetir como campeones. Que no se atengan a la tradicional campeonitis. Que tiene que ver, creo, con la falta de profesionalismo del futbolista, que gana algo y siente que ya lo ganó todo. Que adquieran el compromiso y entiendan que el prestigio que más o menos restauraron de este equipo que es grande, el Cruz Azul, ese prestigio tienes que seguir defendiéndolo a tope en cada partido. Yo no sé si vuelvan a ser campeones, pero sí espero a un Cruz Azul que vuelva a pelear por los primeros lugares.